Es el primer tren de lujo nocturno de América del Sur y recorrerá una de las rutas más altas del mundo. Se trata del tren Belmont Andings Florent, de 305 metros, con 16 vagones que operarán con dos locomotoras. Este lujoso hotel sobre rieles está en nuestro país y se encuentra en la majestuosa ciudad del Cusco. Está hecho con finos acabados de madera y los diseños en el interior reflejan la cultura peruana, mezclando colores vivos con tonos naturales. Sus grandes ventanales ofrecen el lugar perfecto para observar el hermoso paisaje mientras el tren recorre los Andes. Cuenta con un balcón observatorio con terraza al aire libre, un bar, una sala, un piano bar, dos restaurantes donde el chef a cargo preparará exquisitos platos típicos. Además, todas las habitaciones cuentan con baño privado. El pasaje más cómodo cuesta 380 dólares. El tren Belmont Andings Florent cruzará impresionantes ciudades desde el Cusco hacia el lago Titicaca en Puno y Arequipa y durará de dos a tres días. El perro carril tiene capacidad para llevar a 48 huéspedes a bordo. Este jueves el tren hizo su primera partida y la empresa ha informado que la recaudación del primer viaje será entregada a UNICEF para los menores afectados por el fenómeno del niño en Lima y en el norte del país.